¿Qué tal amigos y bienvenidos a este mini episodio? Vamos a ver las figuritas de Marvel de Bimbo que salieron allá por el año 2008 así que sin más, vamos ya a este importante mini episodio Este video del mundo de Iván está siendo llevado a ustedes gracias a El Calabozo del Robot En El Calabozo del Robot vas a poder encontrar videojuegos, nuevos, vintage, playeras, pijamas, ropa para chica, cómics y hasta tazos así que hay de todo en El Calabozo del Robot El Calabozo del Robot es la tienda Geek Gamer de El Mundo de Iván Búscanos en nuestras redes sociales Estás viendo este video en un canal apto para mayores de 17 años Este video no contiene publicidad pagada y ningún tipo de patrocinio Esta es la colección completa de las 14 figuritas de Marvel de los Marvel Super Heroes del 2007 que sacó Bimbo y bueno pues las vamos a ver una por una sin ningún orden específico empezando por Daredevil Las figuritas parece que fueran de metal pero son de plástico y el número está bien raro porque son 14 ahí vemos el copyright la verdad es que están bien hechas parece que fueran de metal eso me gusta bastante ahora vemos aquí a Cyclops porque en ese entonces pues Marvel a pesar de que tenía sus productos por todas partes porque estos eran de Fox los otros eran de Paramount o de Universal y así tenían los derechos por todas partes pues igual salían estos personajes todos juntos como los 4 Fantásticos y el Mr. Fantastic Aquí vemos a Magneto Me gustan están bien hechas bien bien hechas bien bonitos y los colores permanecen a pesar de tanto tiempo también Captain America aquí tenemos a Wolverine les repito están bien hechas bien bonitas me gustan mucho a pesar de que también son del universo Ultimate si no estoy bueno no 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 son del universo Ultimate no reconozco como se llamaba en ese ese entonces el universo Marvel pero eran los Marvel Heroes que raro ve este lo tiene pintado en lugar de resaltado tal vez era una variante tengo uno repetido por acá vamos a ver si lo encuentro o tal vez el Doctor Octopus no lo tengo repetido y si el Doctor Octopus no lo tengo repetido bueno entonces el Doctor Octopus trae pintado ahí y dice 2000 ¿por qué dice 2000? se supone que son del 2008 2007 que raro que raro de veras muy raro bueno aquí vemos a Storm o Tormenta si se lee en el 2008 pero no en todos aquí vemos al Doctor Doom Doctor Doom si 2008 el copyright en el cartel dice 2007 pero salieron en el 2008 no sé esto me confunde pero esa época fue también salieron los super vasos de Tank en esa época aquí vemos a Storm la Tormenta en español aquí vemos The Human Torch la Torcha Humana los cuatro fantásticos creo que están los cuatro están los cuatro fantásticos están los cuatro fantásticos porque aquí vemos a The Thing es decir la Mole qué bonito qué bonito están los cuatro fantásticos sus villanos aquí está el Silver Surfer perdón el Silver Surfer ya lo vimos es Spider-Man una de las figuritas difíciles de esta colección porque todo el mundo se quería quedar con Spider-Man y ahora todo el mundo la busca porque les hace falta su colección y por último tenemos a Cybertron entonces hay villanos hay Marvel Heroes este ah si dice 2008 entonces el otro lo leí mal qué raro que algunos los tengan pintados y otros no ok veamos a los cuatro fantásticos porque aquí están los cuatro fantásticos déjenme ver ajá aquí están sería la antorcha humana Mr. Fantastic la mujer invisible The Thing tenemos también al archivillano al Dr. Doom y bueno si quieren ser puristas la primera vez que salió Spider-Man salió con los cuatro fantásticos entonces ahí están aunque para ser exactos vamos a ver aquí está el Dr. Octopus con Spider-Man y de los X-Men tenemos a Cyclops Wolverine Storm y Magneto junto con Cybertron y otros dos superhéroes que serían el Capitán América y Daredevil pero creo que creo la verdad no sé no tengo entendido cuántos no sé cuántos son los de metal aquí está el Silver Surfer este es de metal de esa misma colección muy bonito muy genial me encanta aquí está Storm tormenta también de metal estos si no estoy mal creo que solo salieron en Centroamérica la forma de conseguir estos era que compraras un paquete a mí me salieron en las galletas Oreo entonces un paquete de los grandes de que trae 12 galletas Oreo ahí te salía una figurita de estas aquí está el Capitán América copyright en la parte de abajo y por último Beast o Bestia de los X-Men son los cuatro que yo tengo de metal son bastante más difíciles de ver y de encontrar a mí como les digo me salieron en los paquetes de 12 Oreos y bueno con esto me despido de ustedes y los veo la próxima Larga Vida Prosperidad y que los fuerzas los acompañen oh si qué bonito revisar alguna colección completa es un mini episodio para ver lo que me está si me gusta mucho vamos a ver chau chau vale Chau chau ams t chau chau Gracias.